Hola que tal amigos de YouTube, en esta ocasión les vamos a platicar de cuál es la mejor tarjeta depende a tus necesidades. Vamos a hablar de las tarjetas básicas de Bancopel y de las tarjetas básicas de Banco Azteca. Específicamente hablaremos de la tarjeta efectiva de Bancopel y de la tarjeta de guardadito de Banco Azteca, aunque también puede aplicar para la nueva tarjeta que están ofreciendo llamada BAS. Hablaremos distintos puntos porque es muy importante diferenciar para qué quieres usar la tarjeta de débito básica. Primero, en cuanto al trámite de la tarjeta, podemos mencionar que ambas te piden los mismos requisitos. Sin embargo, el monto por apertura es distinto en las dos empresas. Primero, en Banco Azteca te cobran hasta un peso nada más para tramitar tu tarjeta. Sin embargo, habrá ejecutivos de Banco Azteca que cuando te atiendan te quieran vender a fuerza, incluso te pueden obligar con mentiras a que tramites el seguro que ellos te van a ofrecer de 150 pesos. Sin embargo, ese seguro no es necesario ni obligatorio, así que solamente llévate 50 pesos al momento de tramitar tu tarjeta y diles que nada más llevas eso. No te deben de negar la apertura de tu cuenta. En cuanto a Bancopel, te van a pedir aproximadamente 65 pesos, 35 pesos para un seguro que puedes decir que no lo quieres y 30 pesos que son necesarios para que te otorguen el plástico o la tarjeta. En este apartado, ambos tienen puntos en favor y puntos en contra. En cuanto a las comisiones, ambas tarjetas manejan casi las mismas comisiones y de hecho no manejan casi ninguna comisión. Tienen algunas que otras comisiones que casi nunca vas a solicitar como impresiones de estados de cuentas, entre otros trámites que la verdad es que nunca lo vas a solicitar. Los costos de las transferencias Spade están casi al mismo precio, rondan entre los 4 a 7 pesos aproximadamente. Así que en este apartado también están empatados. En cuanto a la banca en línea, te puedo mencionar que la banca en línea de Bancopel está horrible, está muy fea de diseño y es poco intuitiva. La banca en línea de Banco Azteca me gusta mucho más ya que tiene muchas más opciones para realizar algunos trámites y para realizar algunos pagos de servicios, entre otras acciones que puedes concretar directamente desde la banca en línea. En ambos casos, la banca en línea es totalmente gratuita. La aplicación, podría mencionar que Banco Azteca tenía una aplicación muy muy buena, actualizaron a otra aplicación nueva que no me gustó tanto, pero sigue teniendo las mismas opciones y por lo tanto es muy buena. En cuanto a Banco Opel, han actualizado su aplicación, no la he probado, pero la aplicación anterior que tenían era horrible, no servía para nada. Ahora llegamos a un punto muy importante, el token. Muchos requieren también su tarjeta para realizar algunas transferencias Spade, para realizar las transferencias Spade o para realizar algunos trámites o pago de servicios en tu banca en línea, tienes que tener tu token y por ejemplo, en el lado de Banco Azteca te dan un token virtual, el cual puedes ir a tramitar sin ningún costo a la sucursal. Y en cuanto a Banco Opel, no cuentan con ningún token virtual, por lo tanto tendrás que pagar 100 pesos para tener el token en este apartado Gana Azteca. Si solamente quieres la tarjeta para ahorrar, puedes elegir cualquiera de estas dos tarjetas, ya que ambas te ofrecen casi lo mismo. Si solamente necesitas la tarjeta para que te hagan depósitos desde otra ciudad, ten en cuenta algo, ya que algunos usuarios me han reportado que Banco Azteca cobra 5% de comisión si te depositan el dinero desde otra ciudad en la sucursal de Banco Azteca hacia tu tarjeta de guardadito. En cuanto a Banco Opel, ellos no te cobran esa comisión. Si te hacen depósitos vía Spade o te hacen depósitos, digamos, de alguna institución financiera hacia tu cuenta, no se te cobrará ninguna comisión a ti. Ambas tarjetas son aceptadas en cualquier comercio que tú quieras ir, ya sea a una pizzería, ya sea al supermercado, sin ningún problema. Pero en cuanto a las compras en línea, podemos notar algunas diferencias. Por ejemplo, las tarjetas de Banco Azteca y Banco Opel son aceptadas en Amazon y en línea. Incluso las dos tarjetas pueden ser aceptadas para verificar y retirar dinero en tu cuenta PayPal. Sin embargo, puede que presentes algunos problemas para verificar tu cuenta PayPal con Banco Opel. Esto me lo han dicho algunos usuarios que han tenido problemas. Sin embargo, sí se puede. Pero lo que sí es cierto es que he notado que varios comercios electrónicos no te aceptan aún la tarjeta de Banco Opel, pero la tarjeta de Banco Azteca si te la aceptan. En realidad no sé por qué. Algunos usuarios me han dicho que si se las aceptan, algunos me dicen que no. Pero por lo regular, la tarjeta de Banco Opel es la que más tiene problemas con los comercios electrónicos. Pero recuerden que estas tarjetas son muy básicas, por lo tanto, en algunos comercios no van a ser aceptados, como es en el caso de Mercado Libre que utiliza Mercado Pago. Pero también quiero dejar claro que algunos usuarios me han comentado que sí han podido comprar con su tarjeta de Banco Opel y su tarjeta de Banco Azteca en Mercado Libre o en cualquier sitio que acepten Mercado Pago. Pero yo no se los puedo asegurar ya que yo lo intenté hace más o menos unos meses y no me funcionaba con la tarjeta de Banco Opel ni con la tarjeta de Banco Azteca que yo tenía. Pero quiero aclararles esto porque me interesa que ustedes también me comenten si funciona o no funciona. Pero yo no les puedo asegurar que funcione. En conclusión, ambas son buenas. Yo actualmente prefiero la de Banco Azteca porque esta tarjeta yo la tramité hace mucho tiempo. Yo la tramité cuando incluso en Banco Opel no la aceptaban en casi ningún comercio electrónico. Actualmente ya la aceptan sin ningún problema. Otro punto que me da para inclinarme hacia Banco Azteca es que su banca en línea y sus aplicaciones son mejores que las de Banco Opel y por mucho. Una cosa si te digo que si te interesa utilizar tu tarjeta para comprar en línea, yo te recomiendo la tarjeta de Banco Azteca. Pero si solamente quieres que te hagan depósitos de otra ciudad o quieres que tu familia de otra parte te deposita tu cuenta y sin que le cobren tantas comisiones a ellos ni a ti, te recomiendo que te vayas por la tarjeta de Banco Opel o también por la de Guardadito. Pero ten en cuenta que si te hacen depósitos en la sucursal te van a cobrar el 5% de comisión. Ten en cuenta eso. Aún así estas dos tarjetas son mucho mejor que la tarjeta Saldazo de la cual vamos a hablar dentro de algunos días porque es muy interesante ya que yo no recomiendo la tarjeta Saldazo. En los próximos días te diré por qué.